Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llega a ver el deseo, es un deseo que todos tenemos, si vos haces una encuesta, el 99.9 de la gente de Honduras, quiere un cambio de técnico, hoy, es más no hoy, ayer mismo tendría que haber la federación, el partido fue a las 6 de la tarde Carlos, a las 5 de la tarde, terminó a las 7 de la noche, si hubiera habido algún cambio, inmediatamente, ayer se reúne, así que, ¿cuántos se reúnen para tomar una decisión de esas? Dos, dos, entonces dos personas, vos crees que no se pueden reunir para tomar una decisión, no, por eso estoy preguntando, porque por los vientos que soplan, y lastimosamente, se viene más de lo mismo, porque ni la federación tiene un plan B, ni el cuerpo técnico de la selección nacional tiene un cuerpo A, tiene un plan A, ni B, ni C, ni va a renunciar, entonces, y ni va a renunciar, no, no va a renunciar a esta distancia, buenos días Carlos, lo primero que hicieron antes de llegar a esta distancia pero es que lo dijeron en la conferencia pero la posición del entrenador a ver, no te guíes mucho por eso, porque a quien corrieron no, 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 pero no solo me voy por las veces, me voy por los antecedentes muchas veces a quien han corrido, Carlos ahora te doy una pregunta ¿cuándo fue la última vez que corrieron o despidieron un entrenador? no, no, el proceso de Rueda fue muy bueno el proceso de Suárez fue muy bueno el de Pinto también fue fantástico no, pero tenías que pagarle un millón de dólares tenía que dar un millón de dólares y por qué no pensarte que también le tienen que pagar mucho dinero a San Pinto, que venía siendo puro en el Mundial, a Coito que nunca el Palmarés es muy diferente pero también tienen que pagarle un buen dinero el Palmarés es muy diferente ¿te acordás la última vez? ¿te acordás la última vez que despacharon a alguien? por eso te digo no, pero te estoy haciendo una pregunta yo sí te voy a dar recuerdo porque también es bueno la última vez no, Borá no lo corrieron es más, no lo corrieron le hicieron una campaña Borá se fue Borá no regresó el Palmarés es que no regresó es más, no lo corrieron él no quiso y asumió las riendas de la selección Raúl Martínez Zambula y terminó cerrando que después lo despidieron también yo lo que digo acá es y ya vamos a entrar al análisis a la formación tenemos todo pero lo más importante es la selección nacional yo sé que se juega la jornada 3 y lo que vos quieras pero mirá siguen habiendo existiendo inventos ayer se cambiaron 6 jugadores yo honestamente no sé qué se le ve o qué le ha visto a Danilo Acosta no sé ¿te acordás que habíamos hablado el día viernes, Mango? bueno, fuiste el viernes pero dijimos que a mí veía una línea de 5 por cómo juega México y la verdad que pero no con esos intérpretes no con esos intérpretes yo muchacho Kevin Álvarez que no paró a nadie de lateral derecho lo mandaste a la izquierda lo pasaste a la izquierda a ver yo no lee bien el asunto en el cual dice Danilo Acosta no paró a nadie yo le conté y lo había puesto en el chat de grupo en los primeros 45 minutos tiraron 20 centros del lado de Danilo Acosta México tiró 20 centros entonces el técnico lo detecta entre tiempo pum afuera de Danilo Acosta pero vas a poner a Kevin Álvarez por la izquierda cuando no para a nadie por la derecha lo pones por la izquierda prevé grosso error que alguien me diga por qué no jugó Nájar que alguien me diga por qué no jugó David Flores entonces cuando yo miré esa alineación de GEDA yo le dije muchachos miren me reí ay jugadores para que vos tengas que estar en la selección nacional si sos del ámbito local y con todo respeto hay excepciones si algunas veces pasa pero el 90% de las veces de los jugadores de tu campo nacional que van a una selección nacional tienen que jugar en equipos grandes porque es ahí el paso más inmediato de una selección nacional cuántas veces le dio un pase de golpe buenos días Carlos cuántos pases le dio Tejeda cuántos pases le dio Eddie Hernández no hay una generación de fútbol lo ves cuando tiene la pelota lo ves desesperado no es lo mismo no es lo mismo jugar él estuvo en el España y estoy totalmente de acuerdo con usted con lo de Acuesta que tiraron 20 centros y lo peor que dejaba a Corona agarrar para adentro a Superfield porque Corona tiene un buen remate de izquierda se entra bien de izquierda y por qué no juega David por qué no juega Anacar que lo estás cuidando yo te digo una cosa estamos hablando de Acuesta porque no jugó Diego bueno Diego Rodríguez tampoco digamos que ha sido la solución yo te pongo yo te pongo a Leberón y van a decir contra México fue una avenida está bien pero tiene más jerarquía más oficio es más te saco a Daniel Acosta y te llevo a Mara a Herbilo también bueno pero ya no estaba no hablemos de lo que estaba no no pero es que hablemos hablemos también de que hay un montón de gente que no debería de estar en la selección y por eso es otro fracaso Palma no estaba para jugar estos dos partidos yo digo que sí Palma con Nivel en el vida y Palma Andres muy bueno y le diste 20 minutos aquí estamos regalando aquí a días estamos regalando estamos regalando la selección y te digo por qué porque ahora jugar en la selección para un jugador que no tiene mérito ni en su club ni donde sea es fácil antes tenías que ganarte la posibilidad de estar jugando en la selección ahora ves jugaderos descontinuados jugaderos que no tienen un ritmo de juego que quieran venir a aportar a la selección ¿por qué no jugaron? porque a lo mejor se va a jugar la última carta ante Jamaica es que no puede estar pensando en el otro tenés que jugar tu presente el primer tiempo si hubo una vez México a ver porque yo sé que muchos están diciendo no tenían que haber hecho ocho goles a ver el primer tiempo México era un equipito con todo respeto para los mexicanos nosotros peor pero ello si el gol llega por una desatención de Kevin Álvarez no había pateado al arco México no te había generado opciones a lo que nos tiene acostumbrado claro tiene una jerarquía de jugadores Carlos pero no en cualquier momento una la fallaron otra pegaron el poste y otra la tapó Buda en el primer tiempo hablame no no hablame de primer tiempo hay un cabezazo que se ve en el vertical pero bueno la que tapa abajo Buda contra el Manu a Manu es una a cero ahí ahí se abrió Manu ya con el uno a cero se abrió México a los que no tiene acostumbrado claro si al minuto uno un cabezazo de este sale justo al poste de Chucky si empezando el partido dos minutos de juego otro México te mata no fueron tan abrumados no fueron ese equipo estaba controlado yo te digo que vos metiendo un mejor once vos metiendo un mejor once me era complicado un poquito de repente no se si complicado pero este México que jugó ayer no nos quedemos con la última versión es que se miraba Carlos un equipo mexicano acobardado también que le tenía miedo a un posible ataque de Honduras no creo que miedo es el life si tenías que hacer miedo y tiene tres contesiones por eso estamos hablando si vos salís con él si vos salís con él a Honduras si vos salís con David Flores si vos salís con Andy Nadal le presentas a otro tipo de partido a México le presentas a otro tipo lo están matando como periodista a ver decime ¿por qué no jugó Elis? decime lo están matando decime mango soy yo creo que es uno rojo es andamos cuando cambiara como fue el carro dale tranquilo dale acá te damos tranquilo yo lo que te digo es que a mí México la verdad que no México le gana a Jamaica en el último minuto ahí mismo te damos uno a uno en el último minuto le gana a Jamaica México necesitaba ganar no le importa a ningún mexicano si lo asusta no asusta México preocupemos nosotros por Honduras yo te repito esperaría esperaría que que tenga un plan B la selección ya hace días y que lo ejecuten hoy o que lo hacen ejecutado ayer la verdad te digo ni así tampoco ni así tampoco tenemos van a esperar la ventana ahorita no, 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 no no esperes mira, Beto es lo que nosotros pensamos Carlos pero la bueno, pero vamos a dar nuestra opinión la parte gráfica de la federación piensa de manera distinta pero vamos a dar también nuestra opinión claro, yo digo que hoy el jugador que entre el día miércoles al campo de juego del olímpico comandado por Fabián Coito va a tener que tener una personalidad enorme porque no le pidan a la afición de Honduras que te vaya a alentar no le pidan porque la afición de Honduras ya está recontra fastidiosa y desilusionada entonces si vos sos un federativo inteligente lo que tenés que hacer es ya te traigo otro técnico después vamos a entrar después del miércoles ¿verdad? después del miércoles no, hoy hoy no va a pasar nada es lo que te digo yo Carlos Carlos está gastando saliva de puro gusto entonces no hagamos brama hablemos lo que creemos nosotros no va a haber cambio que debería de pasar no va a haber cambio capaz que no lo hace bueno, pero nosotros como medio ahora te doy una pregunta ¿gana contra Jamaica Coito? no, no sé que lo cambie no, no sé que va a maquillar por eso te digo hoy yo creo que muchos pensamos que debería haber un cambio para mí sí eso sería camuflar y sería maquillar las malas cosas hoy por hoy yo creo que todos levantamos para que exista un cambio pero se va a quedar y va a dirigir el miércoles gana Fabián Coito debe continuar hoy igual debe salir y me vas a decir los próximos dos partidos no, pero se te digo yo te hice una pregunta debe continuar independientemente de lo que sucede hoy pero no va a salir hoy yo te pregunté algo yo te pregunté que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que a su buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará yo te digo